¡Ok! 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 Camino por el barrio, paseo por sus calles, sé que somos recuerdos, vivencias, detalles, pruebas y viejas caras, más el pasar de los años. Mi familia siempre crisis tanto hoy como antes, yo me cago en los de arriba, sí que cago en los de arriba, porque vivo miseria para que ellos no la vivan. Y a toda realidad no queda otra salida, yo seguiré escupiendo duro mientras me quedé arriba. Con las amigas, estamos los amigos, para todas aquellas con las que venció, buenos momentos grabados, hay errores de corazón, quiero dejarlo escrito aquí en esta puta canción. También a los momentos duros complicados, de los que he aprendido, mierda que he superado porque yo soy como soy, porque lo que viví fue como fue, ellos son tíos y hago lo que tengo que hacer. Muchas gracias, Mati, un margen de la noche a ver, para que ustedes me vayan a acompañar un punto de meter, hasta mañana los colectivos, no hablo de la dieta, Mati y lo que es, la la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!